Familia, 11.49 de la mañana, casi casi el mediodía. Y tenemos invitados especiales, el rock and roll está sonando en Sale el Sol. Bienvenido Roberto Jordán, Benny Barra y Julissa que ya está con nosotros. ¡Qué caray! Y este es solo un ejemplo de lo que vamos a ver próximamente, Benny, en ese show en el Auditorio Nacional. Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, Julissa, Roberto Jordán y lo que queda de mí. Oye, no, Benny, ¿cuál es lo que queda de ti? Yo les platicaba que yo tuve el gusto de ir al concierto pasado en el Auditorio. Y qué energía, ¿eh? Corriendo de esquina a esquina y maromé. Después yo no podía cantar, hermano, pero bueno. Me gusta, me gusta. Pero de hecho ahorita sí ya me preparé un poquito más. Pensé que era el último que íbamos a hacer, pero siempre... Pues hay otro último. Entonces viene este uno, déjame, quítame los ruletes, pues no van a creer que fumé. Y no es cierto. Entonces, caminando y corriendo y cantando, cantando, corres y cantas al mismo tiempo para poder estar mejor. ¿Cuánto tiempo tiene cada uno en el escenario? Porque dura un buen rato el concierto. Aproximadamente, ¿qué serán? 25, 30, media hora, 35 minutos. Pues depende cuánto hables. No, pero quiero decir por qué. Porque si practicas mucho, puedes durar una hora y media. Yo creo que hasta más, porque sí. Tú más o menos estuviste, ¿no? Sí, yo los vi impresionantes, los platicamos ustedes, geniales, unas voces increíbles. Yo iba con mi madre recordando esos momentos, ves a la gente llorar, gritar, reír, es increíble. ¿Y qué te pareció? ¿Cuánto tiempo más o menos? Yo creo que cada uno como unos 35 minutos. Sí, más o menos 40 minutos cada quien. Lo que pasa es que nosotros lo dividimos. Empiezo yo, canto cuatro o cinco canciones, me retiro del escenario, entra Julissa, canta también y luego regresamos y cantamos los dos juntos. Porque, como decía, poca gente sabe que Julissa y yo fuimos ella la primera Sandy y yo el primer Dani en Vaselina. Entonces, hacemos un popurrí de Vaselina, Julissa y yo. Sí, un popurrí largo. Pero la gente se sabe todas las canciones. Sí, sí. Pero y no solamente las de Vaselina, se conocen las tuyas, las tuyas, las tuyas, Roberto. ¿Qué vamos a ver de diferente del show pasado que le tocó ver? ¿En qué fecha estuviste tu carro? El 10 de mayo. El 10 de mayo, precisamente. Para mayo. ¿Hay algún cambio? ¿Se mantiene más o menos el mismo espectáculo? Sí, hay un cambio. Otro modelo. Sí. Otro modelo. Las canciones ya las tenemos preparadas de tiempo atrás. O sea, entonces es difícil. Generalmente lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Claro. O sea, mis éxitos. Pues yo, en cada actuación, son diferentes, ¿no? Porque llegas y de repente estás esperando salir y dices, ¿qué va a pasar? Estás un poco nervioso. Yo salgo y en ese momento me transformo y venga, ¿no? Oye. Echarle ganas. Y cada vez... Y también le baila a Roberto. Claro. Ese improviso. O sea, quiero decir, con improvisar que no sé qué voy a hacer, exactamente, pero me nace, me van haciendo en el escenario, ya me prendo y con la gente también, le estoy alimentando. ¿Hay alguna canción que de repente de alguno de ustedes que tú dijiste, ay, esa canción de Roberto me hubiera encantado cantarla? Amor de estudiante, papá. Yo no sé por qué se me dieron a él. Amor de estudiante, papá. Ay, no, no, bronca, porque el autor me la regaló a mí. No, finazo y además preciosa canción. Sí. Porque era la época en que en la Universidad de las Américas venían las gringas a estudiar. Sí, sí. Entonces, Robert ahí... Pues de hecho, yo me casé con una de estas chicas de verano. Sí. Amor de verano. Y tiempo después surge Cabay, lo hace un trancazo también para Nuevas Generaciones y se utiliza para una serie en donde me tocó protagonizar también en el 97. Y es una canción que le ha dado las vueltas, así como las de Julissa también, las tuyas y las de todos, que han sido un éxito retorno en su momento, ¿no? ¿Y qué sienten ahora de estar juntos, todos ustedes juntos, que se conocen de toda la vida y estar ahora en el mismo escenario? Es un gustazo, ¿no? Pues muy bien, pero la verdad, cuando no es ahí, pues no nos dejamos de ver, sino solo Ben y yo nos vemos por las comidas y la familia, pero nos dejamos de ver, ¿verdad? Sí, pero compartir escenario ahora es un gusto, la verdad es un gusto para mí, por lo menos, estar con todas estas grandes personalidades musicales. Vamos a partir de la base que eran nuestros ídolos, ¿me entiendes? Enrique Guzmán, Angélica, Julissa, César Costa, que compartimos un número con César, cantamos juntos todos, bueno, nosotros tres y César Costa, cantamos, entonces nos invitó él, con mucho gusto lo hacemos, pero yo recuerdo y siempre recordaré que yo estaba, era un niño yo, oía yo a ellos cantar y me agarraba mi letra T y cantaba yo también de ahí. Igual, igual, igual que tú, porque tú y yo empezamos nosotros, ellos empezaron digamos 60, principios. Sí, y nosotros a 94. Entonces yo los veía, por lo menos los veía, decía, miraba al César a 12, porque eran ídolos y a mí gustándome la música como me gusta, pues los admiramos, no pensaba que realmente iba a llegar yo a un sitio. A compartir con ellos, ¿y a quién se le ocurrió esto de unirse otra vez? Pues a los productores, ¿no? Al género de los productores que ves que ellos saben perfectamente, estudian todas las situaciones y dicen, pues por aquí lo hacemos, ¿no? Saben, amigo, lo que me impresionó de estar ahí en el público, yo iba con mi madre y ver personas de la edad de mi mamá, pero de pronto también había muchos jóvenes y muchos jóvenes que estaban, adelante había una chava que habrá tenido veintitantos años y estaba bailando como en la época y se sabía todas las canciones. Qué increíble que también las nuevas generaciones sepan de la buena música como la que hacen ustedes. Los papás se reculcan, fíjate, a mí me pasó con Timbiriche, en los conciertos de Timbiriche, habían hecho seis, seis, siete, ocho años, estaban cantando ya las canciones de Timbiriche, esto es lo mismo que pasa con nosotros, porque dices tú, bueno, Diablo convencido, todo el mundo lo conoce, Diablo convencido, canto y la canto, pero Tatiana la grabó con niña convencido, convencido, niña convencido, azul, uy, bueno, ¿qué? Lo va pasando. Lo va pasando, sigue, sigue la onda. Ah, mira, ahí está. Ahí estamos viendo, Iván, que sí, claro. Alguna vez, les decía, alguna vez ya habían cantado juntos en algún escenario. Sí, 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 sí. Todos los mismos, ¿cómo se llama? Buen Roca esta noche. Buen Roca esta noche. Una obra que creo, fíjate, creo que es la que más me ha gustado de las que yo he dirigido. Más que el perfume de Gardenia, más que todo, todo, que todo, hay Buen Roca esta noche, porque los efectos de la producción, yo me acuerdo cuando yo cantaba Diablo convencido azul y el shake, volaban las motocicletas así por todo el escenario. Y va a haber Buen Roca esta noche, el día nueve. Invítanos, por favor, ven y ya. No, no vayan, ya se ha agotado. No es cierto, los invito a todos, el nueve, el nueve, ahí nos vemos en el Auditorio Nacional, ahí vamos a estar, y vamos a estar todos muy felices cantando para ustedes, y si no, ahí nos vemos. Y que se preparen unas tres horitas que vayan con ganas de bailar y de cantar, porque se pone bueno. Y se van a caer con ganas, ¿eh? Sí, con ganas de más. Un placer tenerlos aquí en Sal el Sol, un aplauso para todos, ¿verdad? Hay que estar presentes, es un espectáculo imperdible, en un mejor lugar posible en la Auditorio Nacional para todos ustedes. Gracias. Mulisa, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, te lo agradecemos muchísimo. Y ha sido un placer tenerte también aquí. Claro que regreses, Mulisa. Claro. Desde las siete, a las ocho está aquí, ¿verdad? Bien, puntual, bien. Así es. Yo ya la había que estar chateando. Yo también es que cada vez que tiene un compromiso, uno no sé por qué somos tan cumplidos, ¿verdad? Yo le dije a un empresario, le dije, nunca te preocupes que otro carronero llegue tarde. Siempre está ahí, a tiempo. Como deben de ser. No como las idiotas o los idiotas que dicen, ay, yo soy estrella y llego a lo que yo quiera, ¿no? Hay varios, ¿verdad? Hay varios. Muchos. Sí, muy bueno. ¡Vamos, familia! ¡Venga! Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias.